El día 30, porque de acuerdo a la carta de documento, dice que estaría limitada el 30 de abril de 2010 mis funciones, mientras me encontraba cumpliendo funciones propias de la delegación y en la oficina estaba atendiendo a la doctora Fabiola Frías, asesora de la misma, me comuniqué a ella telefónicamente que se había presentado el señor Marcelo Cisterna a hacerse cargo de la delegación. Cuando regreso estaba también el asistente de prensa, pero grande fue mi sorpresa cuando encontré que las oficinas del mismo estaban absolutamente cooptadas por cinco personas de las cuales desconozco su identidad. Una de ellas estaba operando la computadora que pertenece al INADI, la otra estaba sentada en mi escritorio revisando los cajones, otra de las que luego se identifica como abogado Nieva, tenía en sus manos los expedientes del INADI y el resto de las personas con los papeles y la documental perteneciente a esta oficina. Me dice que de inmediato subiría el señor Cisterna y efectivamente sube el señor Cisterna y me manifiesta que él era el nuevo delegado, sin presentar absolutamente ningún papel y que necesitaba tener una reunión privada con quien habla. Nos sentamos en estas bancas y me dice que él tenía una profunda admiración por la gestión que había llegado a cabo y que se daba cuenta de las limitaciones que teníamos en la oficina, porque acá no hay teléfono, no tenemos internet y nos hemos arreglado con este box gracias a la gentileza de poder prestarnos para el desarrollo de nuestras actividades. Como le aclaro y como le dije también al señor Morgado cuando se inició su gestión, de que esto estaba prestado a Selva Ceballos y mientras dure su función, entonces el señor Cisterna de inmediato decidió que todo este grupo de gente que lo esperaba acá afuera comenzara a embolsar todo lo que según ellos pertenecía al INADI.